Hola, ¿cómo están? Soy Batis de Como en Botica. Lamentablemente en esta ocasión no nos ha podido acompañar por cuestiones de tiempo, de espacio, de logística, de mil cosas, no nos ha podido acompañar, sorry, pero lo hará en los programas que vienen. Así es que no se preocupen con nuevos temas que les gustarán. Eso, ténganlo por seguro porque Como en Botica les surtimos su receta. Pues bien, en esta ocasión les queremos mostrar un problema muy común. Parece que no, pero es muy común. Tenemos una PC, una laptop, un equipo Windows con un sistema operativo desde XP hasta el más nuevo que es Windows 11. Y a veces ocurre que tenemos un usuario local o de administrador y se nos olvida la contraseña porque lo dejamos de utilizar un tiempo, porque no lo anotamos, pusimos una muy complicada. La razón que sea, olvidamos la contraseña y no podemos entrar. Ojo, este tutorial es solamente para contraseñas que se encuentran en la computadora. O sea, me explico. Si tú entras a tu laptop, a tu computadora, con una cuenta, con tu correo electrónico, fulanito de tal, arroba outlook.com, hotmail.com, no te va a servir este tutorial, ya que esa contraseña se encuentra en los servidores de Microsoft. Entonces no se puede. Si la contraseña está en tu computadora porque tienes una cuenta local, este tutorial es para ti. Así es que comencemos. Quiero mostrarte un equipo. Este equipo. Tengo dos cuentas. Bueno, más bien dos sesiones, dos usuarios. El de abajo no nos pide contraseña, nos dice que podemos acceder directamente. En el de arriba sí nos pide contraseña. Si se dan cuenta, yo tipeo cualquier cosa, o sea, como si estuviera escribiendo la contraseña incorrecta y no nos da acceso. ¿Sale? Eso es lo primero que quería que vieran. Tenemos esa computadora y es Windows 11. Lo que vamos a necesitar es una memoria USB de mínimo, voy a decir 4 GB de RAM, porque 4 GB de RAM dije. Estoy pensando en no sé qué cosas. 4 GB de almacenamiento, perdón. Puede ser incluso de 2, pero creo que ahora la más pequeña que venden es la de 4 o la de 8, ya no sé. Pues bien, vamos a necesitar esto, una computadora donde podamos hacer booteable esto, internet y este tutorial, por supuesto. Entonces, les voy a mostrar aquí mi escritorio. ¿Y qué hacemos? Introducimos la USB en la computadora en cuestión. ¿Sale? Ahora, yo ya la metí. Aquí está. Ahí está, ya se escucha el sonidito. No sé si ustedes lo escucharon o no. Aquí está, BATIS. Y es de 8 GB mi memoria. ¿Sale? Después, abrimos el navegador de su preferencia. En este caso, tengo aquí a la mano el Edge. Y escribimos, aquí ya lo tengo guardado, pero lo escribimos Lacesoft. Y le damos Enter. Aquí nos aparecen muchas opciones. Le vamos a dar a la que, aquí ustedes ven que tengo en morado, no sé en qué color les aparezca. Que dice Lacesoft.com. Le damos clic. Y aquí, en la página oficial de Lacesoft, vamos a la cintilla superior que está en azul que dice Download. La pulsamos y nos da una serie de opciones. Nos vamos a la primera, la que dice Lacesoft Recovery Suite de 4.5 Home Edition. Hacia la derecha tenemos el botón de Download y le damos. Muy bien, esperamos a que se descargue. Y ahora, una vez descargado, abramos el archivo. Vamos a instalar el archivo en la computadora. Le decimos que sí queremos darle los permisos necesarios. No instalamos en inglés, ya que alemán o polaco no creo que hablemos muchos. Digo, yo no. A lo mejor algunos de ustedes sí. Aceptamos términos y condiciones, le damos Instalar. La página donde la bajamos ya la podemos cerrar, no hay ningún problema para tener aquí nuestro escritorio más limpio, más agradable. Ya se está instalando. No tarda casi nada en instalarse. Y está casi listo. Listo, aquí está. Y viene palomeado el que dice Lanzar Aplicación, Abrir Aplicaciones. Decimos Terminar. Esta consolita nos va a servir para hacer nuestra unidad booteable con la cual le vamos a quitar esa contraseña a la máquina en cuestión. Le damos a la primera opción que dice quemar un CD o hacerlo en un disco USB. Le damos clic. Lo que sí quiero hacerles patente es, ya les dije, esa máquina que les mostré tiene Windows 11 de 64 bits. En este listado no tenemos la opción de Windows 11 de 64 bits. Sin embargo, yo usé Laysoft con esta versión de Windows 64 bits, perdón, que es lo más cercano a la versión de 11 de 64 bits. Si ustedes tienen su computadora, la computadora que tiene el problema, tiene Windows 7, nada más revisen que es Windows 7 de 32 bits, de 64 u 8. Por eso, chequen aquí en este listado la versión que sea el sistema operativo del cual ustedes quieran volar la contraseña. Entonces, en este caso, el más cercano a 11 va a ser Windows 10 de 64 bits. Aquí está, aquí le di y es esta. Y le damos, aquí en opciones no le movemos nada, siempre nos los deja por default ya el sistema. Y es como está puesto, está bien, ¿sale? Y le damos siguiente. Aquí nos da una serie de opciones, solo vamos a ocupar la de en medio, la que nos dice que elijamos dónde está la USB que vamos a botar. Me reconoce que es la E, porque es la única que tengo puesta, si se dan cuenta, si en efecto es la E. Aquí está. Nada más la pulsamos, que se ponga solito y le decimos comenzar. Y bueno, este proceso que estamos viendo dura aproximadamente... Ah, bueno, falta aquí un nuevo anuncio, aquí está. Nada más es un aviso que nos dice que va a ser formateado esa USB para hacerla boteable y que pues respalde esta información si es que tienes en esa memoria una información importante. Le decimos que sí. Y ahora sí, comienza el sistema a hacernos boteable la unidad. Y bueno, pongo nuevamente la cámara para decirles que esto va a durar de entre 2 a 10 minutos, dependiendo qué tan rápida sea tu máquina. Esta máquina es bastante veloz, entonces no tardará más de 2, 3 minutos. Si tú tienes un equipo más lento, por supuesto va a durar el proceso como 7, 10 o algo así. Tiempo que en el que se está boteando en esta máquina, para que les recuerde que se suscriban a nuestro canal. Que hasta aquí, suscribirse, ya saben que ahí está abajo, dice suscribirse. Porque así nos ayudan a poder crear más contenido seguido, que es de utilidad. Después de este tutorial voy a hacer otro para, por ejemplo, para aquellos maestros, porque hay algunos maestros que han tenido el problema en sus clases en línea, de poder proyectar correctamente videos y diapositivas en la plataforma Meet, ¿sale? Pero eso, bueno, es otro cantar, es el próximo tutorial que voy a hacer, va a ser aparte de este. Pero tenemos muchas cosas en mente, muchos programas todavía que tenemos de temas interesantísimos con Sori. Por ahí les adelanto algo que tiene que ver con la dieta keto, o más bien un estilo de vida que es keto, de hecho. También por ahí algún programa que les estamos debiendo que tiene que ver con los vampiros. Uno de dichos mexicanos. Hay muchísimos temas que vamos todavía a abordar, solamente que nos lo permita el tiempo y el espacio. Pero ya está próximo a terminar de hacerse boteable esta unidad. Y les recuerdo que se suscriban al canal de Como en Botica, de La Vida y Otros Entes. Para que, como les acabo de decir, podamos subir más materiales que les van a encantar. Ahora, según yo no faltaba casi nada, pero ahí está, ya ven, voz de profeta, por supuesto. Entonces le damos terminar. Y esta consola ahorita ya no nos hace falta para nada, la cerramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vemos nuestra USB y checamos que en efecto ya hasta el nombre le cambió. Solito el sistema, el programa le puso el nombre del mismo programa, la ISO. Vamos a expulsar esta memoria, ¿sale? La voy a expulsar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo siguiente? Ahora, vámonos a la máquina que tiene el problema. Y se las voy a mostrar. Aquí está. Ahora, vamos a, en esta máquina que tiene el problema, vamos a hacer lo siguiente. Lo más importante, apagarla. ¿Sale? Ya se está apagando. Y en lo que se apaga, vamos a meter la memoria USB. Bueno, la puse del lado donde no da la cámara. Este, pero no hay problema, ya la metí. ¿Sale? Entonces sigamos. Ahora, Ahí está. Ahora les voy a ir narrando lo que voy a hacer. Dependiendo del equipo que tengan, va a ser la función que tenga el teclado para poder darnos un orden de boteo. Me explico. Para que esta máquina que está apagada, al encenderla, pueda leer esa USB que acabo de meter, debo de pulsar repetidamente un botón. En el caso de esta máquina, que es una Acer, el botón es F12 para poder hacer eso. Y se los voy a mostrar a continuación. La voy a encender. Vamos a pulsar el botón de encendido. Y obviamente ya tiene dentro la memoria USB. Y voy a pulsar repetidas veces F12 y me va a aparecer la opción para poder arrancar esa memoria. Chequen. Y ya está. Elija la memoria. En este caso el nombre de esa memoria ya no va a aparecer ahí como Laysoft, sino el nombre de quien fabrica esa memoria. Y es la segunda opción que dice USB Hard Disk Drive. Y le damos Enter. Se va a empezar a leer nuestra memoria. Y le damos a la primera opción que dice Laysoft Live CD. Bueno, está cargando los archivos. Aquí esperamos un poco. No es tan tardado como cuando se... No es tan tardado como cuando hacemos nuestro disco boteable. Nuestra unidad USB boteable. Nuestro Paint Draft, como lo quieran llamar. Y miren en lo que está... Ahí está. Ahí les va a aparecer en un momento, de un momento a otro. Ya no les voy a estar haciendo tanto este paneo porque me encanta aparecer en cámara. Soy muy vanidoso por lo que acabo de descubrir en este momento. No sé de qué, pero soy vanidoso. Bueno, aquí nos aparece este panel que es muy parecido al que utilizamos para crear la memoria USB. Vamos a utilizar la cuarta opción que viene así en azul y que dice Password Recovery. Después aquí en la opción de hasta arriba nos dice Reset Windows Password. Que eso es lo que queremos. Entonces le damos Siguiente. Nos dice que si realmente lo queremos usar para usos no comerciales, bla, bla, bla. Decimos que sí. Ahí aparece precisamente arriba Windows... Microsoft Windows 11, o sea Windows 11 de 64 bits. Que es esta máquina. Y no tenemos que elegir nada más. Es eso. Le vamos a dar Siguiente. Obviamente digo, a ustedes les va a aparecer si su máquina es Windows 7, Windows XP, Windows 8, 8.1. Les va a aparecer ahí arriba. Microsoft Windows 8, 7, etc. De acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan. Siguiente. Y aquí nos aparece un listado de usuarios. El usuario... El segundo usuario que ustedes ven ahí dice Toffle Virtual M3. No es esa la que tiene el problema. Si no mal recuerdo y no mal recuerdan ustedes, es el que decía Test Turorial. Tenía que decir Tutorial, pero le puse a Turorial, ¿no? Entonces me equivoqué. Pero ese es el que tiene la contraseña. Entonces lo vamos a elegir. Es ese, precisamente. Ya que lo hayamos seleccionado, le damos Siguiente. Llegados en este punto, no movamos nada más. Simple y sencillamente en ese círculo en azul que nos dice Resetear o Desbloquear. Y le damos Enter. No tarda absolutamente nada y nos dice que la contraseña fue reseteada exitosamente. Al final le damos Finalizar. Y nos dice si queremos reiniciar el equipo o apagarlo. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. En este caso lo voy a apagar. Ahí está. Y lo voy a encender. Le voy a quitar la memoria USB. Lo voy a encender. Y ustedes verán cómo ya no va a tener contraseña en ninguna de las dos sesiones. Y muy probablemente como intenté acceder a la sesión con contraseña me lleve directamente a ella y se abra. Ahí está. Miren. Se fue derecho. Derecha a la flecha, como se dice. Y van a ver que se hizo... No se hizo magia, por supuesto. Pero sí se hizo uno de esos tantos trucos tecnológicos que no son tan necesarios para la vida. Ahí está. Bueno, no luce tan mal este Windows 11. Lo estamos testeando todavía. Hemos tenido algunas buenas impresiones. Pero pues para que tengamos esas buenas impresiones tiene que ser un equipo, por supuesto, potente. Listo. Ahí está. Ya está desbloqueado. Y bueno. Espero que les haya gustado este tutorial. Aquí les manda saludos. Aquí está. Aquí está. Carmen. ¿Cuántas, Carmen? Hola, hola, hola. La ranita. Y bueno. Y sorry, por supuesto. Porque aunque no está presente, pero siempre está presente. Por eso está Carmen. Que ella me lo regaló, precisamente. Y estén atentos de más contenidos. Ojalá les haya gustado y servido este de este momento. Y nos estamos viendo muy pronto. No olviden. Suscríbanse, por favor. Nos vemos. Y ya estáis. Y ya estáis. Vamos. Y ya estáis. Gracias por ver el video.